Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos Por los ángeles de alas blancas del hospital Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa Y luchan porque nadie muera en soledad Por esas centinelas que no duermen Para que el enfermo sueñe que va a despertar Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo Moviendo las camillas de peligro con bombas Por los que hacen del trabajo surgió La labor más hermosa del mundo Y pintan de azul la oscuridad Cada noche aplaudimos a los verdores La muerte huye con sus dragones Callamos al silencio un día más Nunca olvidaremos vuestro ejemplo Nunca olvidaremos la dedicación Nunca olvidaremos el esfuerzo Vuestro amor es nuestra inspiración Por los que hacen del trabajo surgió Por los que hacen suyas las heridas de los demás Por los que merecen los abrazos prohibidos Y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás Por los que hacen del trabajo surgió La labor más hermosa del mundo Y pintan de azul la oscuridad Cada noche aplaudimos en los balcones La muerte huye con sus dragones Callamos la boca al silencio un día más Porque ya sabéis ganado a pulso El aplauso más largo del mundo El respeto y dignidad Cada vez que salimos a los balcones Y el cielo huye con sus dragones Y callamos al silencio un día más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!